La última parte se recupera. Son fórmulas. Pues sí, eso es... Como Ricardo Anaya. Es, al fin de cuentas, saber contar una historia. Sí, es cierto. O sea, la habilidad para contar una historia en un lenguaje diferente. ¿Y hoy qué vamos a contar? Hoy contaremos... Primero saludamos a nuestro público. Contaremos dos historias. Dos historias. Buenas noches, queridos. Público, bienvenidos aquí entre amigos. Nuestro hermano Raúl Quintanilla, nuestro hermano Pepe Neumann. ¿Qué tal pasaron el fin de semana? Bien, bien. Dijeron que iba a llover y no. ¿No? Sí, llovió en la noche. Sí, poquito. Por mi barrio llovió. Por el mío no dejó de llover. O sea, ya llueve en la milpa, maestro. De plan. Ya no. Bueno, hoy tenemos dos temas. El análisis muy rápido de que Ricardo Anaya ganó 81%. Corral 17, que eso es lo de menos. Pero la excusa de Corral, porque perdió, es la que se me hace verdaderamente atónita. Se me hizo como la excusa que dijo Mourinho ayer, que perdió 3-0 el Chelsea, que le pusieron una macro, el Manchester City. Y dijo que fue fuerte del Manchester City. Y lo que dijo Corral es vomitivo. Y el otro tema que luego, si tenemos tiempo, es lo que dijo Martí Batres en relación de que hay que juntar a Morena con la gente para quitar la reforma educativa. Esa es la nueva. Entonces, bueno, felicitamos a Ricardo, porque ganó fácilmente, es una cara nueva, es joven. Y le decíamos que le vaya muy bien con lo que le viene, que son elecciones próximo año, el siguiente año y la presidencial. Y tiene un padrino, un peso pesado atrás, que se llama Gustavo Madero, que no sabemos qué onda. Y a Javier Corral, ya no ponga excusas, dijo que fue la mafia, que se aglutinó y que por eso que crece este Raúl Quintanilla, no ganó. Yo no sé. Con 14 por 16 por ciento. Yo no sé qué pasa. Estuvo reñida, ¿no? Yo no sé qué pasa en nuestro país con una cosa que se llama mecanismo de aceptación. Igual puede ser 85, 15, que 52, 48, que lo que sea. Nadie va a aceptar el resultado. ¿Por qué? Y los vigilantes de la democracia, que está basado todo nuestro sistema en la desconfianza, han provocado un margallate que toda cosa quiere acabar en los tribunales. Se les olvida que nosotros tenemos una capacidad de voto, un sentido de por qué. Ricardo Anaya, para mí, yo sí pienso que ya no es una figura nueva, sino que ya es conocida, pero que es un hombre que si cuida su lenguaje, si maneja muy bien el sentido para lo que sirve de alguna manera la política en un partido, de acuerdo a lo que hablamos la semana pasada, con partidos completamente diferentes, va a ser alguien que puede incluirse en el panorama político nacional. Pero lo extraño del asunto es que yo no sé si el único que vio este fraude descomunal es este señor Corral, porque es 85 contra 15. O sea, las cosas terribles que él vio, pues creo que él nada más las vio, porque si él piensa que con todo lo que él vio va a revertir un resultado, se me hace una figura muy ingenua, pero lo que pasa es que la costumbre es manchar todos los procesos, la costumbre es denostar todos los procesos, la costumbre por naturaleza, y ya eso lo marcó nuestro gran López Obrador cuando en la última elección dijo, pase lo que pase, yo creo que va a haber fraude, o sea, ya empezó desde antes. Bueno, dijo que no le levanta la mano, que no le va a levantar la mano a Ricardo. La costumbre es manchar, la costumbre es denostar, siempre tratar de que todo proceso de carácter democrático donde nos vemos involucrados nosotros con un voto no es confiable. Eso verdaderamente sí es la tumba de la credibilidad de los políticos, eso es la tumba de la credibilidad de lo que significa un servicio. Yo nada más quiero decir, recuerdo dos casos históricos, el mariscal de Gaulle, ¿sí?, se va a un referéndum, el referéndum lo saca perdedor y el mariscal de Gaulle con toda su trascendencia histórica a la hora y media deja el poder. Sí, señor. Realmente lo que acontece en este país ya no es una mala costumbre, es un hábito político donde verdaderamente la denostación y la mentira privan por cualquier efecto de credibilidad. A mí lo que me sorprende, y no, es que esos argumentos denostatorios del que ganaba, pues son viejísimos, ¿no?, viejísimos. Pues es que no hay otros. Toda la oposición criticaba al PRI diciendo, seguro van a ganar, decían desde antes de la elección. Estoy hablando de hace 30, 40 años, ¿no? Después decía, seguro ya van ganando, seguro ya ganaron, y ven cómo sí acertamos porque acabaron ganando. Pues es una bola de tramposos, es un triunfo ilegítimo, ¿no? Bueno, pero ese era el México antiguo, acorde con los bienaventurados defensores de la democracia de 15 años para acá, ese era el México antiguo, ¿no? Pero precisamente para acabar con eso es que los santones, San Woldenberg y sus seguidores, pues inventaron una democracia nueva, moderna, esta así civilizada, donde eso ya no iba a pasar, ¿no? Ya todo lo malo no iba a pasar. Lo que me sorprende, y no, es que todo lo malo, o sea, ha seguido pasando. Ahora, al interior de un partido de oposición pasa lo mismo que tanto criticaron, ¿no? Se denostan entre ellos, descalifican al que gana, argumentan una serie de argucias, y finalmente quiere decir que la desconfianza es lo que sigue reinando. Es lo que me parece lamentable. Y nuestra democracia está basada en la desconfianza. Yo le preguntaría a los salvadores de la democracia, entonces, ¿qué fue lo que cambiaron? Te dejo la pregunta para los salvadores de la democracia, ¿no? Ya que había cambiado todo, ¿no? Solo resulta que no. Entonces, la pregunta es, ¿y entonces no que ya había cambiado todo? Pero mi pregunta es esta, y sí quiero que me la contesten en brevedad, si puede, porque tengo varias preguntas. ¿Qué onda en no aceptar la realidad? ¿Qué onda en la actitud y despachatez de Corral, que dice no le levanto la mano? Porque todo fue por la mafia del poder del PAN, que se confabularon para que yo no gane, 86%. Es que todo está basado absolutamente en eso. Simplemente me mantengo en un juego, trato de sacar la posible raja a mi favor, denostando y no creyendo en un proceso que ellos mismos aceptaron y ellos mismos determinaron. Van a una votación que ellos mismos aceptan, aceptan ese mecanismo y a la media hora después están diciendo absolutamente que nada sirve. Al fin de cuentas, yo recuerdo esta gran frase de un mexicano que le pusieron una candanguiza en una pelea de Vox y él dijo, no me ganaron, yo perdí. Yo digo, muy bien, por ahí empezamos. Este señor, pues lo único que está diciendo después de la candanguiza es, no me ganaron, yo perdí. No, pero él no lo acepta. No, hombre, es verdaderamente... Yo resumiría una cosa muy breve, ¿no? Y es, ¿por qué se repite esta historia y este vicio? Pues porque es una costumbre, ¿no? Y es una costumbre que aunque nosotros critiquemos, pues se sigue valiendo en este país, ¿no? Pero a nadie le importó, doctor Newman, o sea, todo mundo se murió de risa cuando este hizo estas declaraciones. Todo mundo lo vio como, bueno, pobrecito, ahora sí necesita un psiquiatra como Pepe Newman que lo ayude porque ya se volvió loco. O sea, nadie lo tomó en cuenta. Ya tiene ese prestigio de que no mantiene la palabra y suelta gravios por todos lados. Lo importante es, ¿no? Como la señora que dice, no entiendo a mi niño cada vez que lo regaño, repite aquello que le estoy reprimiendo. Yo le diría, pues ya no lo regañe, porque cuando usted lo regañe, le presta atención y lo que el niño obtiene es la atención de usted. Claro. Volviendo sobre este tema. El señor dijo eso, no obstante todo lo ocurrido. Y el chiste es que está teniendo nuestra atención, ¿no? Le estamos dedicando el obsequio de comentar su desatino. Bueno, pues, ¿qué es lo que busca? Pues esto. Ok, ya no hablamos de él. No, no. Los ridículos lo deberíamos dejar de ladito. Órale, ridículo, Javier Corral, ¿estamos de acuerdo? A ver, ¿es ridículo o no ridículo? Lo que leímos en el periódico el fin de semana es que Martí Bárquez, con esa filosofía tan profunda que tiene y ese amor a México tan profundo que demuestra, dice que apoya a la gente, Morena, apoya a la gente para no llevar a cabo la reforma educativa que empieza la próxima semana en escuelas públicas. Hello. Otro factor de costumbre en el manejo muchas veces de algo que yo no he entendido, de considerarse oposición. O sea, la oposición no es algo que tenga que negar todo lo que se presente, sino es un fenómeno de complementación, de perfeccionamiento, de crítica necesario en un proceso democrático. Pero esto se une porque el comentario del fino persona de Martí Batres es algo que ellos ya saben manejar. O sea, ellos se unen al movimiento, pero de lejitos. ¿Sí? Pero para ganar votos. No se involucran, pero están perfectamente atrás, pero de lejitos para no ser acusados de quién sabe cuántas cosas más. ¿Pero ya lo declararon? No, pero siempre es de lejos, ellos se mantienen, siempre se han manejado. Acuérdese el paro del OMNAM, cómo andaba también Martí Batres metido ahí, que duró un paro que duró que sabe cuántos meses. Entonces, creo que esta costumbre tiene que ver con el intento siempre de tratar de desestabilizar para lograr de alguna manera hacer sentir que no hay un control, que no hay un orden, que no hay gobierno. El anuncio del asente del paro del día 24 es verdaderamente vergonzoso. Es un paro de dos días, porque no pueden tres, ya que si se quedan tres, pues ya los pueden, creo que ya los pueden correr. Y ahora ya no van a poder hacer más paros en un mes, porque ya tienen sus dos días. Pero tratan de tener un fenómeno absolutamente controlado y el único asunto es desestabilizar. Y sobre todo, a mí lo único que me molesta mucho es que sea siempre cuidar a los líderes sindicales, que son seres que están de acuerdo a una tendencia política, pero que siempre pongan enfrente, es que hay que cuidar a la niñez, los derechos de los maestros y los derechos de la educación pública. Al fin de cuentas, es otra vez una demagogia absoluta, revestida de comportamiento de izquierda radical. Hoy no está enojado, Pepe Niuman, así que cuál es tu opinión. Es que no hay nada, es igual de ridículo que lo de Anaya, pero esto es mucho más peligroso. Yo creo que la política, yo me niego a desgoyetarme en el escándalo. Hemos visto tanto en este país que escandalizarnos nos mostraría muy ingenuos, la verdad. Después de lo que hemos visto, pues ya deberíamos tener así la piel gruesa como de elefante. La política es un discurso que se supone que son propuestas. Entonces, yo lo que veo en la declaración de San Martín Beatriz es un giro táctico. Ellos piensan que eso les va a funcionar. Ellos piensan que abanderar a la gente les va a traer la simpatía de ciertas clientelas y que en ese sentido vale la pena inclusive entrar en contradicción con su propio discurso en el afán de lograr esta mayor clientela. La realidad dirá, ¿no? Si efectivamente esta apuesta le traen más letela, pues quiere decir que hay gentes que se dejan embaucar por esas propuestas. Yo quiero pensar que no. Quiero pensar que esas estrategias no le vayan a funcionar, ¿no? Bueno. Me parece ridículo. Vamos a ver. Yo nada más les digo una cosa. Conceptualmente tienen razón. Ya se acabó el programa y se nos fue así de radio. Pero yo nada más les digo una cosa. Lo que dijeron tienen razón. Nada más que hay algo que no piensan ellos. ¿Qué tanta credibilidad tiene Martín Batres con la sociedad? ¿Él piensa que la tiene? Por eso. Pero el día que la mida y sepa que nadie ni lo tome en cuenta, pueden cambiar su discurso. Está preocupado por los niños de México y no le pasa pensión a sus dos hijos. Imagínate. Por ahí empezábamos. Como diría el alburero nacional, ¿no? Si en la pasada bailó en esta te sientas. Vamos a ver. Ustedes ya duérmanse ahorita. Váigase la metáfora, mi querido maestro. Váigase. Gracias, Pepe Niumar. Gracias, don Quintanilla. Duérmanse con esta sonrisa. Tengan la mejor semana de su vida. Y nos vemos el próximo lunes, Dios mediante, con estos dos genios y con sus servidores. Buenas noches. Gracias a todos. Bájale, bájale, bájale.